listo Julio ponte unos de seguridad y ahora porque agarramos unas bolsas al inicio es porque una bolsa pesa muy poquito y podemos ir grabando y decir ah esta dosificando bien vamos a hacer ahorita una prueba con una bolsa o con unas bolsas para que tu vayas agarrándole como que el modo de como se como tienes que correr la bolsita para que te salga una cama y ya después agarramos hojas reales o ve te va a agarrar la mano o las manos por una cuestión didáctica y después de eso ya lo vas a hacer solo ayúdale a agarrar siempre va a ser de la mayoría presiona este pedal parece como que igual lo jala ajá, ya viste a ver agarrate otra Julio otra vez otra vez ahí está así písale ahí va agarrate otra Julio ¿sabe la vas? píralo a ver solito a ver muy bien corta para la un poquito más corres un poquito más un poquito más rápido muy bien si ves si la corres más rápido queda más torcida la masa Si no lo corres No lo corres, presiónale Ahí se queda Sí, ahí se queda Entonces la idea es que no te quede así Sino que te quede como una sabanita En este la vas a correr más rápido De lo que lo sueles hacer Que debe quedarte así bien planito Ya casi, ya casi Si quieres cuéntale Sale, cuéntale Uno, dos y rápido En este mismo si quieres Clasifícale más rápido Vamos a hacer una pausa La masa ya le hallaste Vamos a hacer una prueba con una hoja ¿Cómo se agarran las hojas? La punta va a tu lado derecho La parte ancha va a tu lado izquierdo Bueno ¿Esto cómo se agarra? Lo pegas ¿Vas a presionar tu pedal? Lo pegas Sea surdo o diestro Yo en este caso A ver No, perdón, al revés Lo pego así Ah, ok Sí, perdón, al revés Pero ahora sí quede como La ponemos aquí Y mira, lo pegamos A ver, vas tú, Julio Siempre pegadita Ahí está toda la ciencia Hasta otra Recuerda, pégalo bien Muy bien Excelente Vámonos así en tiempo Te echaste como un segundo y medio Si lo agarras con una cuchara Y lo exaltante Y lo pones Y lo esparces ¿Te llevas más? Es más tiempo Entonces, ¿de la masa tienes alguna duda? No Sugerencia de la masa